Fabricio Tonelli y Vega Candela, Candela Vega, bailarán Quejas de Bando Neón en versión de Forever Tango en representación de Morón, provincia de Buenos Aires. Cuarto aplauso que reciben los bailarines que representan a Morón. Muchísimas gracias Candela y Fabricio. Queremos ahora invitar a la pareja número 506, ellos son Gastón Gatti y Ebe Hernández, representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bailarán el tema Grisel por Mercedes Sosa y Walter Ríos. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí, sin importarme tu esfuerzo. Tu ilusión fuera cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Y con mis besos te aturdí, sin importar tu corazón. Y con mis besos te aturdí, sin importar tu corazón. Y con mis besos te aturdimenta houston. Es sobre esas señoras, también bien. Pretentera que una creación ambiental de Uruguay égal, Me faltó después tu voz, y el calor de tu mirar, y como loco te busqué, pero ya nunca te encontré, y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño, que se logró ser de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas te apagó. Quien te hizo tanto daño, no te olvides de mí, a tu Cristo, me dijiste al besar, el Cristo aquel, y hoy en que vivo en lo que sigo, porque no te olvides, y te acuerdas de mí, grisal, grisal, no te olvides de mí, grisal, grisal. No te olvides de mí, grisal, 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 grisal. Muchísimas gracias por regalarnos Ciudadanos. Representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.